Música Estamos en Colonia Segovia para los medios audiovisuales comunitarios de la región El merendero está ubicado en la calle Milagros a metros de calle Cambialli y hoy para este medio comunitario vamos a festejar el Día de la Niñez Y proseguimos disfrutando el Día de la Niñez que dentro de un ratito se va a comenzar acá en este merendero de Santa Rita Verónica, ¿qué me dice usted? Bueno, esto lo hacemos para todos los chicos, lo hacemos con mucho amor también y para que tengan un chocolate, para poder festejar su día Bueno, el evento como se va a hacer es a través de donaciones, ¿no es cierto? Sí, a través de donaciones, de muchas donaciones que los ayudan Bueno, ¿le reconforta, le alegra la vida estar en esta actividad acá en el merendero? Sí, me reconforta, los alegra mucho, a mí me gusta mucho ayudar Y con Ana, una de las colaboradores del merendero Santa Rita ¿Qué nos dice hoy día con este festejo del Día de la Niñez? Estoy agradecida a toda la comunidad que nos rodea por este Día del Niño, a las fundaciones que me apoyan y a todas las familias que me apoyan en este festejo del Día del Niño Y seguimos festejando el Día de la Niñez acá, en el merendero Santa Rita La gente recibiendo las donaciones Uno de los medios audiovisuales comunitarios de la región de la mosquitera, Gabriela Fioccheta la está representando y orgulloso porque está acá en el merendero Santa Rita ¿Qué nos dice usted de lo que se está haciendo acá? Bueno, una alegría estar acá compartiendo y también sabemos todo el esfuerzo que hay de quienes vienen trabajando y sosteniendo este lugar así que también celebrando, celebrando la niñez construyendo la niñez desde otros lugares que tiene que ver con lo colectivo con el compartir, con lo comunitario así que bueno, desde la mosquitera una alegría poder estar acá compartiendo Bueno, nuestro agradecimiento a su representante acá, en Colonia Segovia Y proseguimos editando y dando la razón social en estos tiempos acá, en el merendero Santa Rita y con una de las colaboradoras que es Sol Sol, ¿para qué cantidad están haciendo de chocolate hoy día para los niños? Más, para más de 300 personas Bueno, aparte de esto también están haciendo algunas otras deleiteces, ¿no es cierto? Sí Bueno Hemos finalizado el evento acá en el merendero de Colonia Segovia Mendoza Mendoza Giramundo TV Mendoza 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 Mendoza